Dice Conchita Cortés, vean como soy de cabrón yo, la neta, en buen pedo. Dice, ¿me puedes poner, por favorcito, una canción que se llama Dos en Uno? Conchita Cortés, usted manda, yo obedezco. Usted dice, rana, yo brinco. El ritmo que distingue. Yo soy tuyo, eso mi amor nunca lo dudes, porque ya somos dos en uno, que estoy por ti como en las nubes. Tú eres mía, eso mi amor nunca lo olvidé. Dice Conchita Cortés, gracias Boris, eso se le quiere un chingo, cabrón. Con nada, Conchita Cortés, hago lo posible. Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que... Dice para Alan, está de vacaciones y es amante de la música como yo, de parte de su hermano. Alex Gutiérrez, juego con mi padrino El Forís. ¡Órale! ¡Órale! Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo. Dos en uno. Dice buenos días Forís, un saludo para la banda de San Gabriel Hidalgo. Y siempre y en sintonía con el sonido Forís. El humilde. De parte de Gil Olvera, es un sonido Vortex. ¡Eva! Y la gente de San Gabriel Hidalgo. ¡Sí, señor! Andrés, para mi amiga Betita. ¡Ay, es el próximo miércoles aquí en vivo, señor! ¡Ay, es el próximo miércoles aquí en vivo! Todo, parte de la ballena. Me necesitas igual que yo. Ahí llegó mi cantonito El Yoni, de Sonido Pantera. ¡Órale! ¡Órale! ¡Ándale! Desde Phoenix, Arizona. Sonido Pantera. Dos. Dos en uno. Somos los dos, me necesitas igual que yo. Dos en uno. Dos en uno. De corazón. Toda la vida para este amor. Dice el chabuelo, luego pones mi rola, compadre. Sí, güey, el año que viene. ¡Ajá! ¡Abuelo, cabrón! ¡Ahí va! Evolucionando tu cielo. ¡Ándele! Dice... ¡Vos! ¡Dos en uno! Suena, pobrecés, échale, cabrón. ¡Ahí va! Me necesitas igual que yo. Dos en uno. Dos en uno. De corazón, de corazón, toda la vida para este amor. Ya está, si tenía con nosotros en Santa Rosa, California, mi carnalito, El Espinoso. ¡Ahí está, señora Jade Paola, me cae, que me hace rir. ¡Chequense, no! ¿Sabes cuando quieras perder, te quieres chupar esta, pues chúpate esta, cabrón. ¡Te parto de Jade Paola! ¡Ah! ¡Ay, hija de la chilindina, por eso la extraño, señora! Señora Cachonda. ¡Ya llegó Fabiola, señores! ¡Ya llegó! ¡Buenos días, mamacita! ¡Ha llegado mi primo! ¡Vuelve a ser mi primo! ¡A huevo! ¡Dos dos de Andas Patos de Xomecla! ¡Levántate, papá! ¡Vocitas igual que yo! Dos en uno. De corazón, de corazón, toda la vida, para este amor. Dos en uno, somos los dos, me necesitas. ¡Adele sabroso, dice! ¡Dos en uno! Dos en uno, de corazón, toda la vida, para este amor. ¡Evolucionando tus sentidos al máximo nivel! Dos en uno, de corazón, de corazón, toda la vida, para este amor. Dos en uno, de corazón, de corazón, toda la vida, para este amor. Bueno, pues hasta ahí llegó el temita de dos en uno, para Conchita, Conchita Cortés. A ver, por favor, máquina, ¿me puedes poner, por favor, cómo se llama? Porque no sé si la bajé o no la bajé, por favor. Por favor, máquina, por favor, si me puedes decir quién la canta, por favor. Más bien cuál era la rola, porque la verdad, no sé, la perdí. La perdí, no sé dónde se casan, pero de que sí la tengo, la tengo aquí, papá, ¿ok? Dice, a ver, déjame ver, a ver, déjame ver.